Hola. En el menú contextual tienes una opción de editar. Si haces clic, debería abrirse fotos por defecto. Si quieres editar con otro programa o aplicación, sigue las indicaciones que le voy a dar en este videotutorial. Lo primero, para mayor seguridad, crea un punto de restauración. Si ya has creado tu punto de restauración, ya puedes hacer cambios en el editor de registro sin riesgo. En cualquier caso, tengo que decir que no me hago responsable de nada. Sigue este tutorial bajo tu propia responsabilidad. Abre el editor de registro, pero como administrador. Vea la descripción del video de YouTube y copia esta línea de texto. Pega en la ruta del editor de registro. Con doble clic verá el programa que viene por defecto para editar las imágenes. Para poner tu preferido, ve a esa aplicación o programa. Clic derecho y abrir ubicación de archivo. Esto es otro acceso directo, así que otra vez abrir ubicación. Ahora botón derecho sobre el EXE y copiamos la ruta de acceso. Ahora pegamos en el campo Información de valor, pero sin borrar el signo de porcentaje ni el 1 ni sus comillas. Aceptar. Ahora ya solo queda comprobar si al hacer clic en Editar se abre el software que nosotros pusimos. Si es así, no te olvides de comentar y dejar un me gusta. Gracias. Gracias. ¡Gracias!